probar móviles económicos no es fácil renuncias a tu móvil habitual unos días y a veces puede ser duro vamos a ver si con el modelo de hoy no ha ocurrido eso debo admitir que me esperaba un producto estéticamente peor me alegra haberme equivocado ya que este dispositivo tiene unos acabados y construcción muy buenos tiene un color ligeramente rosa y está claramente inspirado en un iphone 14 pro con el mismo diseño de cámaras trasero y bordes planos da igual a quien copie me gusta mucho y me parece un acierto evidentemente no tiene ni tantas cámaras ni las mismas en calidad donde cambia es en el frontal ya que no tenemos isla dinámica sino cámara en forma de gota vemos un altavoz en el canto inferior y un botón de encendido con lector de huellas aparte abajo junto al altavoz un usbc y otra ranura que parece altavoz pero no lo es todo esto en unos 219 gramos de peso el resumen de diseño y construcción es que es muy bueno antes de nada agradecer al patrocinador del canal la web de claves baratas de que yo fer puntocom donde compro siempre las licencias de windows y de office por muy poco dinero puedo tener acceso a licencias totalmente legales o en y con el código tq 20 salen todavía más económicas es tan sencillo como entrar adquirir la licencia aplicar el cupón podemos pagar incluso con paypal y de forma instantánea tenemos la clave para poner en el asistente de windows cuando estamos instalando tenéis un vídeo completo en la descripción sobre cómo es todo el proceso y ahora vamos a seguir con el terminal entre sus características están una pantalla full hd plus de 658 pulgadas un mediatek m80 788 8 gb de ram 512 gb de almacenamiento android 13 48 megapíxeles en una lente principal y 24 en la frontal batería de 5200 miliamperios 4g dual sim y nfc con la caja ya sabemos que estamos ante un producto económico de hecho son este tipo de artículos los únicos que mantienen ciertos accesorios en el interior o en este caso con el cargador aunque sea de 18 vatios cable usbc y auriculares usbc también porque no hay jack de auriculares así como manual y herramienta de sim y protector de pantalla y sin olvidar la funda tenemos android stock en su versión 13 en lo referente a pantalla es un ips grande 6 con 58 pulgadas full hd plus con un brillo notable pero que a pleno sol tal vez no sea suficiente ofrece un buen contraste y a pesar de que los oscuros son algo claros los ángulos son muy buenos en general me ha gustado bastante además el táctil es también súper fluido eso sí 60 hercios de refresco como cero tenemos un mediatek mt 8788 octa core que lo podemos ver en otros móviles asiáticos incluso de la propia marca como el cubo power es un shock 4g de entrada que va fluido en el sistema navegación en redes en general en todo lo que le echemos aunque juegos tenemos que renunciar a tupe de calidad como veremos luego si somos conscientes del precio del terminal y no esperamos jugar a títulos triple a a tope de calidad pues lo vamos a disfrutar ese rendimiento se traduce en más de 260.000 puntos en antutu con la puntuación que hoy en día parece baja sobre todo cuando hay algunos móviles que pasan de 2 millones pero bueno en gibbage tenemos 295 puntos y 1.297 y ambos antutu y gibbage pues son similares a un terminal que os enseñé hace poco que es un foxy bot f 101 pro que tenéis en el canal es un terminal este 4g dual sim y disponemos de nfc para pagos esto parece ya implantado en todos los terminales incluso los de entrada el aspecto audio está solucionado con un único altavoz abajo aunque parezcan dos es un sonido algo enlatado como suele ser habitual en estos precios mono y de una potencia media os dejo un ejemplo ya lo he dicho otras veces últimamente me estoy encontrando móviles económicos con componentes muy buenos y el de hoy es uno de esos casos al menos con el almacenamiento tenemos en este modelo 512 gigas que ofrecen 445 y 392 megabytes por segundo transferencia en lectura y escritura respectivamente son velocidades muy muy buenas y harán que todo se cargue y se escriba rápidamente en el caso de la ram tenemos 8 gigas con unas tasas de más de 3.300 megabytes por segundo es una buena cifra pero no tan espectacular como el almacenamiento y en aspecto juegos se comporta sorprendentemente bien quiero decir que el yanquis lo mueve muy bien aunque estemos hablando en casi todo en calidad baja pero va fluido y aún así ofreciendo unos gráficos tremendos en el color duty que es menos exigente con estos parámetros va bastante bien bueno va perfecto ya os he comentado antes que este procesador pues siendo de entrada mueve los juegos en ciertas calidades bien el lector lateral de huellas han situado el lateral derecho es correcto sin más y en cuanto a cámaras cuando hemos visto la trasera os he comentado que sólo había dos cámaras aunque aparente tener tres son la principal de 48 y una macro que tapándola pues tampoco ha encontrado ninguna diferencia sorprendentemente la lente principal está bastante bien es decente a pesar de carecer de un buen rango dinámico quiero decir que ha estabilizado bastante bien en vídeo y las tomas de noche han resultado aceptables aunque recomiendo eso sí que uséis open camera vale sobre todo para el vídeo pero en general bueno pues ha estado mejor de lo que me esperaba de día simplemente bien como digo poco rango dinámico pero utilizables las tomas y de noche pues mantiene el tipo por su parte la frontal ha resultado incluso mejor que la trasera y en cuanto a wifi tenemos doble banda y en 5 gigahercios ha dado unos 230 megabit por segundo de transferencia en local no salida internet no está mal pero lejos de los límites de mi wifi y en cuanto a protección contra pirateo white vine 3 o sea que netflix en calidad normal nsd la batería de 5200 miliamperios junto a este shock que es poco gastón pues nos da 10 y medio de uso sin ningún problema sin esfuerzos pero sin juegos navegación en internet redes sociales algunas fotos y pocas llamadas con la mitad del tiempo aproximadamente en 4g no en wifi y la carga pues es algo lenta tan sólo 18 vatios he probado cargadores míos propios en mayor potencia pero no pasa de ahí hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no estáis ya así como de dejar vuestros comentarios que a youtube le encanta se trata de un móvil de entrada que ronda los 150 euros normalmente incluso menos con cupones y ofertas y aún menos si es el modelo de 256 gigas de almacenamiento por este precio obtenemos un terminal muy bien acabado con un panel bastante decente con un rendimiento adecuado fluido un enorme almacenamiento muy bien equipado en ram que nos permitirá moverlo todo de forma suave e incluso jugar a títulos en siguientes en bajas resoluciones tenemos también el fc para pagos y una batería correcta sólo esa carga de 18 vatios puede estar entre los puntos negativos una opción más para los que no quieren invertir un riñón en un móvil espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo saludo ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!